Con mucho cariño para todos ustedes. Puerto Rico está bien cabrón. Está bien cabrón. De Carolina sale reggaetón. Y los hijueputas de Bayamón. Quieren montarse en la ola y no han ido a rincón. Un besito pa' abuela en el balcón. Cogiendo todos los hoyos en la Rubicon. Be fucking R. Tierra de Majelo y Tejo Calderón. Y de Barea el que fue campeón. Primero que Lebrón. Maldita sea. Otro apagón. Vamos pa' los bleachers a prender un blunt. Antes que a Pipo le dé un bofetón. Puerto Rico está bien cabrón. Estoy en cabrón. Puerto Rico está bien cabrón. Piché a Maldiva. Yo me quedo en Palomino. Si no me voy perrede. Un saludo a mis vecinos. Aquí el calor es diferente. El sol está ahí, no. La capital del perreo. Ahora todos quieren ser latinos. Pero le falta sazón. Batería y reggaetón. Cuido con mi corillo que somos un montón. Le falta sazón. Batería y reggaetón. Cuido con mi corillo que somos un montón. Welcome to the Calentón. Me gusta la chocha de Puerto Rico. 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 Yo no me quiero ir de aquí, no me quiero ir de aquí. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Lo que me pertenece a mí, se lo que dan ellos, que se vayan ellos. Esta es mi playa, esta es mi sol. Esta es mi tierra, esta soy yo. Esta es mi playa, esta es mi sol. Esta es mi tierra, esta soy yo.